El candidato a la presidencia del Atleti, Iñaki Arechabaleta, tiene elegido ya si sale electo al sustituto del banquillo bilbaíno de Marcelino. Se trata de un viejo conocido ya para los leones de Marcelo Bielsa, estamos hablando. El técnico argentino fue destituido del Leeds esta temporada, aunque no quita los buenos años que cuajó en el club inglés. Si Arechabaleta se convierte en presidente, Bielsa ya había pedido varios nombres para poder reforzar el equipo y el que más destaca es el de Antoine Gris. Marnal delantero francés de 31 años todavía le queda un año de cesión en el Atlético y si juega más del 50% de los minutos, los madrileños tendrían que pagar por él, por su fichaje, unos 40 millones de euros. La operación no parece sencilla, más teniendo en cuenta su pasado, pero Arechabaleta afirma que ya hay gestiones bastante avanzadas. Bielsa ya intentó llevárselo al Atlético cuando era el entrenador durante su primera etapa. También hay otros dos nombres muy sonados para fechar en el Atlético en la próxima temporada, que son Moncayola y también el jugador Guillamón.